Hey Fonsi Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me So come and put the blame on me Yeah, I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Cuando yo te vi, a mí se me paró El corazón me dejó de la que Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo Discúlpame mi amor, por esta invitación Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así, yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso, que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios, no somos pana Si somos novios, no somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar La respiración, por verte bailar Si tú sabes que te gusto, por qué te haces la loca Cuando yo te miro, te muerdo en la boca Yo solo quiero verte, bailando sin ropa En la misma cama, en la misma nota Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así, yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso, que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios, o somos pana Si somos novios, o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novios, o somos nada Tranquila, hay que ver mañana Vacila, que la vida va veloz Igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calientas sola, así ponente en defrost Tranquila, poco a poco me conoces Por ahora quiero darte en todas las poses Si me dejan, te lavo hasta dentro del closet Ya te estás caliente y todavía no son las doce Vacila, que la vida es solo una A mí se me para el corazón, a ti se te hace una laguna Me llaman después de la laguna Tanta de día, te acabando aquí en la luna Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así, yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso, que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios, o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novios, o somos nada Tranquila, hay que ver mañana Ya, 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 ya La única opción que se han propuesto que es la que vamos a hacer, es que mañana a las 7, con un buen pulmón, 22 horas de viaje. La única opción que se han propuesto que es la que vamos a hacer, es que mañana a las 7, con un buen pulmón, 22 horas de viaje. ¡Gracias!